Con estos goles ganó Banfield, le ganó Independiente 3 a 0, así de esta manera. Todo en el segundo tiempo, de arranque a los 8, vendrá el primer tanto. Este es Jonathan Gómez. Fíjense que Ferreira le va a marcar a donde quiere la pelota. Ahí va la pelota, Mateu llega tarde al cruce y Ferreira define implacablemente. 4 minutos más tarde, el mismo Ferreira. Vuelve a picar con Mateu cerca. Pero ni bien ajusta la mira, saca el remate cruzado arriba y otra vez nada que hacer. Ni para Mateu, ni para el arquero Asman. Este fue el segundo de Banfield. Y sobre el cierre del partido, hablábamos de la lucidez de Acevedo para resolver esta acción. Recibe un mal rechazo de Mateu. Levanta la cabeza. Lo ve mal parado Asman y la manda por arriba. Con precisión, con justeza, con efectividad. Convierte un muy lindo gol y redondea el resultado. Banfield 3, Independiente 0. Fernando, el placer de siempre. Ha sido un gustazo. No, fue más mío que tuyo. La seguimos. Buenas noches para todos. La fecha sigue mañana aquí, en esta noche de lunes.